¿Qué es el 4º ascenso con Almagro? ¿Cómo lo ves en cuanto a estudiante? ¿Cómo lo ves en cuanto al ataque? Ya que vos sos un defensor, ¿ves que lo van a poder controlar? ¿Se sienten preparados y listos para eso? Entrenamos para controlar el ataque de ellos, que creo que es uno de los puntos fuertes que tienen Pero bueno, siempre la primicia es tener orden, estar siempre bien parado, tratar de correr más que el rival Y tratar de nosotros también atacarlos, que creo que nosotros tenemos muy buenos delanteros Donde siempre convierten, así que los de atrás tenemos que darle seguridad Para que ellos puedan jugar libre y hacer lo mejor posible su trabajo Estuvimos muchos partidos sin poder ganar Estuvimos en el fondo y bueno, se dio una seguilla de partidos que fuimos ganando Y ahora estamos acá peleando para jugar una semifinal y para jugar una final también Hubo un cambio anímico muy grande, supongo, ¿no? Sí, obviamente, uno recuerda eso, ese principio, el principio de temporada Realmente la pasamos mal, yo creo que todos, hinchas, directivos, jugadores La familia de cada uno que la pasábamos mal, ¿viste? Y tratábamos de hacer siempre lo mejor y no se nos daban las cosas También creo que teníamos, tenemos y teníamos en ese momento equipo como para pelear el campeonato Como lo demostramos ahora Y bueno, yo creo que con los técnicos se cambió, se le dio más confianza a los jugadores Y bueno, empezaron a caer los resultados, que también eso da la confianza Y bueno, gracias a Dios pudimos dar vuelta rápido esa etapa Y ahora nos encuentran en una muy buena forma para lo que viene Bueno, vos sabés que fuiste una de las figuras contra Atlanta No solo por el gol, sino que fue un partido de ida y vuelta Y vos cuando había que atacar, atacabas y cuando había que defender, volvías Me gustaría en ese sentido que le dejes un mensaje Y que le digas al hincha, al magro, cómo pensás enfrentar este partido El mensaje es que vamos a tratar de dar todo Acá es un partido difícil, creo que tenemos chance de poder ganar Pero bueno, hay que estar, o terminar el partido Y poder mirarte a todos a los ojos pensando que viste todo Entonces, eso es una satisfacción que le tenemos que dar al hincha Y yo creo que tenemos equipo y tenemos mentalidad como para ganarlo Para ganarlo, así que hay que seguir trabajando Vamos para el ascenso entonces Nos queda, nos queda, sí, sí, pero primero paso a paso Primero hay que jugar la final Y para jugar la final hay que ganar el Clásico Real de distante Así que sería un sueño poder ganarle y poder jugar esta final Gracias por ver el video Gracias por ver el video